Atención, atención, secretos a voces, atención, atención, secretos a voces del Sentinela Digital. El jefe de campaña real en el municipio de Santiago del PRM Luis Abinadel es el excandidato alcalde Ulises Rodríguez. Y quitaron a mi hermano, mi amigo del alma, Andrés Burgos, atención, secretos a voces del Sentinela Digital. Abel Martín, el alcalde de Santiago, canceló la planilla del bloque del PRM. No tienen ningún cargo en este momento. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo todo lo que querían? No tienen cargo. Los 17 cargos. Primero, primer titular, voló Andrés Burgos. No, no, voló no. No voló. No, lo bajaron. Y lo grande es que más o menos... ¿Y cuál sería el otro titular? No lo ha aceptado. El que se cree que ganó la alcaldía es el jefe. Ahora, si a Budo le mantienen que ver el directo de corazón, no importa. A mí me gustaba más Andrés Burgos. Sí, sí. Porque eso es una alma de Dios. Sí, pero la realidad es que está entregando el presupuesto que viene... Una persona equilibrada. El que controla la agenda porque, para información, Luis Abinader está viernes y sábado en Santiago. En Santiago los cambios. Sí, sí, sí. Es una actividad. Se va a la 3. Pero que cambie ese show de ruta solidaria. Que se vayan los barrios a hacer campaña. Sí, pero se va a las 3 de la tarde para San José de las Matas, para los municipios de la circuncrición. Número 2, que la necesita porque ahí sí están flojos los candidatos del PRM. Y entonces, ¿está dónde va a dormir? Atención, secretos a voces. Ahora está haciendo una columna. ¿Está dónde va a dormir? ¿Está haciendo una columna? ¿Está dónde va a dormir? Allá en la mansión, en la casa de la viva. Va a dormir. Sí, sí. Milagros Hernández. Sí, allá en la casa de ella, donde su candidato a senador tiene una casa también. Ese de la Cepisa. Sí, sí. Pero ese es bueno. Sí, sí. ¿Eh? Cualquiera. No, porque es de un vecino mío. Ese de la Cepuela. Sí, sí, sí. Entonces va a dormir en la casa de Milagro, hermano ya. El síndico de San José de las Mantas creía que él iba a dormir en su casa en el rubio ya. Pero no, porque él sabe que ese síndico está con Leónel y no le ha dado ningún cargo a la gente de él allá. Pero está va a dormir. Déjeme decirle un asunto. Un desayuno. La residencia que visita un candidato presidencial, o presidente de la república, o un líder, le da una incidencia, una influencia al dueño de la casa. Sí, sí, sí. Claro. Vos iba donde Julián Cerulli, después donde don Marcelo Bermúdez, después donde José Francisco Hernández. No, no, no. Antes de Marcelo era de José Francisco. Entonces eso daba, eso le daba. Sí, sí. Va a dormir allá en de la diva. Leónel Fernández, donde Mícalo Bermúdez, Hipólito Mejía, donde don Leocadio Peña. Sí, que la vici ahora. Claro, claro. Sí, porque Víctor Méndez no tenía casa para invitar a Baja Hipólito. Cuando decían. Está pregúntate en pantalla. Espérate. Cuando decían comida, desayuno, Víctor Méndez decía. Que no tenía. Pero, tres, tres, siete de la mañana, tres a desayunar con Luis en la casa de la diva. Tres, nada más. Tres, nada más. ¿Quién es? ¿Tú estás? Yo no sé. Yo no sabo. ¡Esto ahí! No sabo, no sabo. ¡Esto ahí! Yo no sabo, no sabo. ¿Tú estás entre los tres? No, no, no sabo. ¿Son de la televisión los tres? No, 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 no. Es uno de San José de la Mata y dos de Santiago. No sabo, no sabo. Quiero expresar nuestras condolencias. Murió don Mario Méndez. Una persona muy querida en los medios de comunicación. Histórico director de Relaciones Públicas en la zona norte de Eleón Jiménez. Es una persona de mucho respeto, de mucha admiración. Profesor de la Pontificia, Universidad Católica y Madre y Maestra, muchos años. Y una persona, reitero, muy querida. Juan, un caballero. Un caballero. No hacía alarde del poder que tenía. Era un hombre sumamente. Quiero decir que los reconozco como un caballero, como un ciudadano. Pero nunca ni le pedí ni me puso un anuncio. Cuando él en Jiménez desapareció y salió de ahí, los que se beneficiaban de él, de él, lo abandonaron. No lo invitaban, no le brindaban una cerveza, ni un vino. Saludo Papi Pérez. Saludo Papi Pérez. No. Lo lamentable es ese fallecimiento. En el aire, esta pregunta a Marcos Martínez. Esta pregunta a Marcos Martínez. ¿Son realmente confiables las encuestas telefónicas en el mercado electoral dominicano? En Estados Unidos y en Europa se hacen las encuestas por teléfono. La pregunta es si en la República Dominicana, en el actual sistema electoral, y conociendo nosotros los dominicanos, si ciertamente un dominicano por teléfono se arriesga. Usted hizo la pregunta. Para mí no son confiables. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta y se toman mil muestras, por ejemplo, esas mil muestras se dividen en tantas provincias, ¿verdad? Pero a la división de tantas provincias se dividen también tanto hombres, tanto mujeres. Y se dividen a la vez tanto clase media, tanto clase alta, tanto clase base. ¿Cómo por teléfono determinan eso? No, pero lo peor es la respuesta. El dominicano es muy chivo. Ajá, sí. A mí que dé datos por teléfono. Y yo que sé con quién estoy hablando. No, no, por Olga, Olga. Déjeme decirle. Es que yo te diga y con quién yo estoy hablando. Déjeme decirle. No, que él está firme en tu estado. Déjeme decirle. Déjeme decirle, para darle la razón a usted. Las compañías telefónicas y las compañías de tarjeta y los bancos de préstamo tienen graves problemas. Porque te llaman a ti. Aló, sí, dígame. Dígame el nombre de su papá. El nombre de su mamá. Para verificar si es usted que está hablando. Y la gente hay un porcentaje altísimo que no lo da. Pero yo le voy a preguntar. ¿Y qué empleado público va a dar los datos y va a decir que va a votar por Lionel o por Luis siendo un empleado público? Para mí no son confiables. Para mí no son confiables. Bueno, reitero que en los grandes mercados electorales, los grandes países, una firma encuestadora te hace una encuesta en unas horas. Tiene un equipo de llamadas telefónicas. Y eso es confiable. En Estados Unidos eso es exacto. ¿Y quién cancela a nadie que diga que está con aquel o con el otro? Yo lo que planteo es por mí mismo. A mí nadie ni siquiera por aquí me hace hablar. No, pero Juan, escúchame. Bueno, es para darte la razón. Y la productora es testigo de eso. Yo tuve un lío antes de ayer o ayer porque me llamaron de un taller que yo tenía un carro arreglando en ese taller por teléfono. Y tenían el teléfono mío porque yo no tengo carro Toyota ni he mandado a arreglar a nadie. Y insistían que era eso, Juan. Bueno, la otra pregunta.